Un día, un hombre tenía una cita muy importante con Dios. Le haría una entrevista. Por ese motivo debía ser muy puntual. No quería hacer esperar a Dios, así que salió muy temprano de su casa. Pero desafortunadamente se encontró con un embotellamiento y quedó atascado en el tráfico con su auto. Estaba estresado. No había nada que pudiera hacer más que esperar. El hombre tocaba molesto la bocina y gritaba a los demás autos que se movieran. Estuvo un rato así, hasta que un pequeño niño se acercó a su ventanilla y le ofreció caramelos. El hombre miró al niño y a pesar de todo su estrés fue amable con él y le compró algunos caramelos. Buscó en la guantera monedas para poder pagarle al niño y se distrajo así un tiempo. Y cuando finalmente se disponía a pagarle con las monedas que consiguió, descubrió que el niño estaba tirado en el suelo. Había sufrido un ataque. El hombre pensó que debía actuar rápido para salvarle la vida. Sabía que hasta un minuto podía marcar la diferencia. Así que rápidamente subió al niño al auto y lo llevó al hospital más cercano. Esperó a que el niño fuera atendido y a que el doctor le asegurara que iba a estar bien. Solo entonces siguió su camino hasta el edificio de oficinas donde se realizaría la entrevista. Pero para su sorpresa, Dios no lo recibió. Llegó diez minutos tarde y le informaron que no lo atenderían. El hombre se sentía muy triste y exclamó al cielo, Dios, ¿por qué me haces esto? No se supone que debemos hacer el bien. Ese niño necesitaba de mi ayuda. Se suponía que debía ignorarlo. Solo fueron diez minutos. ¿Por qué no me esperaste? Entonces, para su sorpresa, el cielo se iluminó y el niño al que había salvado le dijo desde el cielo, lo siento, hijo mío, no te podía esperar. Así que salí a tu encuentro. Dios está en el bien que hacemos a nuestro prójimo. Hacer el bien es una muestra de amor a Dios. Si el hombre de esta historia hubiera ignorado a aquel pequeño niño que lo necesitaba, habría perdido la oportunidad de conocer a Dios. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video. Gracias. 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 Gracias.